Para ese que se hace pero nunca gana Tira ese jamón en la palangana como rana, pana Estoy en la pista, me siento como el hijo de conquista No me hagas sorprende, huete La silla me tiene como general eléctrica Y las luces brillando, estoy pensando No es lo mismo cuando estoy tomando mi mente despacio Por eso yo no trago del 4-0 Brother, dame la hierba, cierta Porque un negro como yo está perdiendo la cabeza Medio loco en el coco 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 Alguien lo mío por abajo, ahora en el tema para el coto Ponerse hasta más, con tu cotidón en la dieta No te metas, te robo a ti como ladrón en la revuelta Lo mío tiene fuerza, te tiro en la tierra Con tu cara en el piso y tu cuerpo a todo tuerca Tú los tienes a algunos, pero no a mí, yo soy número uno Pateo el estilo de espinas de río Pero cara de payaso, nunca me río Con mi estrella cara, te lo digo todo Un negro como yo se está volviendo loco Medio loco en el coco 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 Vivo de la mente Como Luis tengo fuerza, toca trompeta Le pego a la pipa y aplasto tu cabeza Rápido, dame a mí mi lotería Policía, quiere coger lo que crecía Los puercos quieren soplar mi casa Pero estoy por abajo con mi grasa Se ponen bravos porque no estoy ahí Estoy en mi cadera Hace tiempo que me fui Soy el pirata, pilote y el bote Cuando estoy alto como un babalonte Corre de la luz de la chota Cree en lo que no ves, cree en la nota Mira pero no te vuelvas loco Un negro como yo ya perdió su coco Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente ¡Ah! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!